Y queda en firme la implosión del edificio Altas del Lago en Río Negro. El juez segundo penal de este municipio declaró improcedentes las tutelas interpuestas por la firma constructora y seis copropietarios de este edificio, quienes argumentan vulneración al derecho al debido proceso en la demolición que se realizaría este 28 de marzo. Inicialmente los accionantes de la tutela lograron que se suspendiera temporalmente la demolición del edificio con fallas estructurales altos del lago, mientras que el juez estudiaba las pretensiones de los accionantes que finalmente fueron declaradas improcedentes. Por tal motivo la orden de demolición se reactiva y se tiene como fecha probable para la implosión el próximo 9 de abril. En el fallo el juez también ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que inicie una investigación con el fin de determinar la posible comisión de delitos e irregularidades. El juez encuentra méritos para que del comportamiento de la constructora sea revisado dicho comportamiento. El juez de tutela en este caso emitió la decisión que ya la gran mayoría estamos esperando. La alcaldía deberá realizar un censo con los afectados y socializar los proyectos de vivienda que adelanten el municipio y posibilitar su acceso.